Feliz cumpleaños abuelita, la queremos mucho. Pronto la celebremos juntas. Le mando un fuerte abrazo. Y cumpleaños más. Que se la pase feliz. Y recuerde, es la mejor abuela del mundo. Adiós. Te mando un fuerte abrazo desde acá. Pásatela muy bien, disfruta tu vida, disfruta el momento. Disfruta cada día de tu vida. Come, vive, goza. Disfrútalo al máximo. Te lo mereces. Te lo sé de todo corazón. Muchas, muchas felicidades, madre. Te la pasas bien. Te amo. Te amo.